hola mis amores cómo están espero que se encuentren súper bien en este videito le traigo lo que es la nueva actualización de whatsapp plus del mes de abril en esa actualización está completamente arreglada tiene anti baneo que no te van a banear lo que sí te voy a pedir es que si tienes una actualización ya instalada en tu celular que la borres antes de instalar ésta para que no presente ningún tipo de problema esta nueva actualización que funciona bastante bien en un vídeo anterior también te compartí lo que era un lounge para que pudieras poner tu celular al estilo iphone ese videito te lo estaré dejando por aquí ya que si ves mi celular y te gusta el aspecto que tiene pues puedas tener la mano y descargarlo también te repito recuerda es borrar la actualización que ya tienes instalada y sobre todo realizar tu copia de seguridad para que no pierda ninguno de tus chats sin más vamos con el vídeo una vez que entremos al enlace que te deje en la caja de información te estará saliendo esta página y obviamente le vamos a dar a la franja azul para empezar a descargar el whatsapp en nuestro celular aquí le damos a descargar de todos modos y empieza la descarga esperamos unos minutos aquí le damos a abrir aquí le damos a instalar ahora le damos a abrir aquí le damos a permitir para que acceda a nuestras fotos y demás archivos y seleccionamos el idioma que le vamos a utilizar y le damos a siguiente en esta parte de acá si hiciste tu copia de seguridad que espero que la hayas hecho antes de instalar este whatsapp le vas a dar a la segunda parte que dice restaurar backup si no la hiciste puedes darle a aceptar y continuar debajo no pasa nada en esta parte le vamos a poner toda nuestra información yo rapidito lo hago y vuelvo aquí me dice que se encontró una copia de seguridad que yo había realizado entonces le damos a restaurar para que se instale listo ahora le damos a siguiente y aquí procedemos a ingresar nuestro nombre como de costumbre y como pueden ver aquí nos sale cual versión instalamos que es la última versión de jesse mod que es la b28.20 aquí le damos a aceptar y como pueden ver listo aquí ya tenemos nuestro whatsapp como pueden ver tenemos los emojis de iphone que tanto nos gustan aquí lo pueden ver y funciona bastante bien como siempre los gif los emojis muy bien entonces ahora les voy a enseñar como pueden ver este whatsapp trae lo que sería un botón flotante como pueden ver aquí donde salen los emoticos la opción para cambiar la voz mandar mensaje rápido y plus configuración pero sé que para muchos puede ser molestoso en este caso salen dos porque yo estoy puse mi celular en estilo iphone que de hecho si te gustaría tenerlo por aquí te voy a dejar el link de como yo lo estuve realizando del vídeo para que puedas verlo y ponerlo así de precioso como está el mío tal cual como un iphone este whatsapp trae una infinidad de temas que pueden descargar que funcionan bastante bien en este caso no descargué ninguno porque me gusta utilizarlo tal cual como está pero si encuentras un tema que sea de tu gusto puedes descargarlo eso ha sido todo por este vídeo cualquier duda sugerencia me lo dejas saber en los comentarios como ya te dije anteriormente funciona bastante bien siempre y cuando realices tu copia de seguridad y borres todas las carpetas y el whatsapp que tenías anteriormente para que este se instale correctamente eso ha sido todo por este vídeo nos vemos en una próxima recuerda activar la campanita para que youtube te notifique cuando suba el próximo vídeo chau chau